Con ustedes, Pato Pimienta. Buenas noches, estimados contertulios. Han pasado muchas cosas en estos últimos días. Manifestaciones, movimientos sociales, los estudiantes corriendo 1800 horas alrededor de la moneda. Pasan cosas en este país. Por eso quiero hablar de los animales. ¿Se han fijado que los animales se han hecho parte de nosotros en las expresiones populares, en todos los animales? Por eso, esos papás así como altaneros, así como esos ejecutivos, repactadores. ¿Qué dicen? Este es mi hijo, bubón. Es un hijo de tigre. ¿Cómo es ese hijo? Es peludo, rayado y con garras. ¿Cómo es? O sea, yo no me imagino a los tigres en una manada así, diciendo, este es mi hijo, es hijo de humano. Ahora, las mujeres no tienen problema en tratarse, a veces como animales, ¿eh? ¿En serio? Pero así como con relajo, así dicen, oye, hueona, ¿sabes qué? Estoy hecha una chancha. Y se lo dicen, ¿sí? Oye, vos también sí estoy hecha. Pero uno no puede decirle eso, ¿cómo le decir eso? Una mina, una mina, te pregunta, ¿cómo estoy? Eh, mírame, ¿cómo me veo? Y qué hace uno? Dice, mira, deja verte. Por aquí, estoy súper bien. No puede decirle eso, qué sé. Uno le dice chancha nomás, pero chancha no puede decirle. O sea, ¿cómo me veo? No, 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 estoy súper bien. Pura, estoy listo con un charco barro. O hay tipos como altanero, ¿cierto? Terminan una fiesta y llegan a su casa y llaman al amigo y altanero. O sea, güeyón, me metí con una mina, compadre, me acosté con una mina en la brama, compadre, que era una perra, güey. Usted lo dice, pues. Era una perra. Pero eso está mal dicho, pues, compadre. Primero, los perros no hacen el amor en la cama, ¿cierto? O sea, una perra no hace el amor en la cama. La perra hace el amor, no hace ni el amor. O sea, tiene sexo en el espacio público. Yo no me imagino a una perra enamorada. Estoy enamorado de esos 20 perros que vienen ahí. No. O sea, la perra no hace ni el amor en la cama. O sea, imagínate llegar a tu casa cansado, cansado, así. Mi amor, me quiero acostar. No, mi amor, no te puedo acostar todavía porque la laica está haciendo el amor en la cama. No. Es difícil las relaciones en todo sentido. En la oficina, ¿quién te habla de la oficina? El sapo. Bueno, el sapo, bueno. Ese bueno lo tratan pésimo, bueno. Todos saben que el sapo. El burro tiene dos acepciones muy claras. El burro... El idiota, el burro... Y el burro. Ahora está el burro, ese como el idiota, dotado, buen. Que es el burro, burro. ¿Ha escuchado esas expresiones populares? Así como dicen... Oye, compadre, lo pasé chancho. ¿Qué es eso, buen? ¿Cómo llegaste a tu casa todo embarrado con una manzana acá? Porque dicen... ¡Chicotea los caracoles! O te dicen... ¿Cierto? ¡Chicotea los caracoles! Y esa frase siempre va acompañada como del gesto. ¡Chicotea los caracoles! ¿Qué es eso? No es nada. O dicen... Oye, compadre, bueno. Ayer, puta, increíble. Esto, bueno, el carrete, bueno. Lo pasé caballo. Escuché clarito. ¿Qué es esa weá? ¿Quién dijo eso? No, lo pasé caballo. O sea, lo pasé... No es bueno pasarla caballo. O sea, me imagino... Lo pasé caballo, compadre, bueno. Puta, me pegué 10 carreras en el hipódromo, bueno. Después fui al polo, bueno. Terminé como callejón feria, bueno. Y raja, bueno. Se me echó la yegua encima. Esa expresión también es rara. Se me echó la yegua. Imagino... Oye, pato, ¿qué le pasa al pato? No, se le echó la yegua, bueno. Puta, ayúdame a sacarla, bueno, encima, bueno. Yo me imagino... Yo me imagino en mi cabecita que debe haber animales que se preguntarán por qué a ellos no los consideraron. Yo me imagino, en serio, el pudú. La nutria. El huemul. ¿Por qué nadie dice cosas así? Todos hablan de las vagas, las yegua, los sapos, el rata, andai rotoneando, todo. Todo, soy sapo, todo. Pero, ¿y el pobre pudú, no? Entonces, estáis con una mina, bueno, y empezáis como a agarrar así la mina y te digo, oh, no te pongáis pudú, bueno. ¿No te pongáis pudú? ¿Qué le pasa, bueno? ¿Me querís pudiar? ¿Me querís pudiar? No, no pasa nada, compadre. Si yo no te quería pudiar. No, me querís pudiar. Ay, vaya, donde un amigo, ¿qué pasó, compadre? No, bueno, que me puse a pudiar una amiga. Puta, bueno, te pudiste a la mina equivocar, bueno. Bueno, tenéis que pudiar hasta la otra mina, que yo te dije, bueno. Puta, es que si yo sé que a la mina le gusta el pudú, bueno. Heavy con los pudú, compadre, son heavy los pudú. Pero hay expresiones como, así como ya más sana, con más buena onda como el perrito, ¿cierto? Hola perrito, ¿cómo está perrito? Bien, perrito, perrito. Eso es un animal buena onda, porque el perrito, ¿por qué uno lo tiene? Pero hay animales que son mala onda, ¿cierto? De hecho, ahora mismo, empecé a hablar de las manifestaciones, al principio, no sé por qué mierda, pero hablé, ¿cierto? Porque ahora en las manifestaciones, bueno, hay dos animales que andan para todos lados, weando. El zorrillo y el guanaco. Y uno es mala onda, weón, el zorrillo, weón, porque es cochino, weón. Y el otro, weón, porque es de hondo, weón. Buenas noches. Aplausos